HG, paciente masculino, 35 años de edad, signos estables, con el nivel de la frente, herida bastante profunda, más o menos unos 15 centímetros, nos informa que le han cortado con un vidrio, una greca. ¿Qué es lo que sucede cuando el señor usted le conoce? ¿Qué pasa? Que el muchacho frecuenta aquí en esa zona solo tomando, tarde y mañana, cuando se toma se pone agresivo y agrede a las personas. El otro día a un chico moroche lo mismo le había cortado con un pico de botella, algo así. ¿La persona está frecuenta en estos lugares? Frecuenta en estos lugares, en las canchas. Ya debe tener mucho cuidado la policía y tratar de que no suceda ese tipo de cosas aquí, que una de esas va a haber muerto aquí. ¿El que da inconsciente algo o no? No, si yo ahí le mire claro, él se ha quedado ahí, se acochó, después de ahí él lo fue a ver y ya estaba sangrando, ya se levantó el ojito ahí. ¿Y el vidrio está ahí mismo a lo mejor? No sé, a veces no lo ha cerrado, pero ahí ya dejó la botella, ahí justo en ese arbolito ahí. De arriba rompió primero el arbolito. ¿El árbol de arriba? Ah, ahí está justo pasando la que me ganaba y ahí rompió y de ahí bajó con el vidrio. Allí en esta palmera, ahí, ahí le hirió. Ahí le hirió, de arriba rompió el vidrio, arriba los pedos de vidrio. Ahí le hirió, rompió y de ahí bajó el tronco ahí. Ahí siempre pasa, mira, ahí le hirió, hasta luego.